Hola, ¿qué tal amigos? Ahora los saludo desde una pequeña ciudad que se llama Selenogrask, aquí también en Kaliningrado. A mi espalda, un gato. Y es que aquí los gatitos, o los felinos, pues ocupan el lugar principal. Los encuentras por todas partes, monumentos en las calles, hasta semáforos. Vamos a recorrer y les voy mostrando, pero además el lugar es muy bonito, así que vamos a disfrutarlo juntos. Vamos a empezar el recorrido con el monumento al gato, y aquí lo tenemos. Ahí se encuentra en medio de la pequeña ciudad, donde nos dicen que todos los vecinos son amantes de estos felinos. Pero más adelante hay una chica que lleva a ser un dar hermano, maleta y un pequeño gato que la acompaña atrás. Otro de los monumentos más visitados y fotografiados de Selenogrask. Y al centro del pueblo hay una pequeña calle peatonal, donde puedes disfrutar de un rico café, un panecillo y ver más gatos. Las paredes están pintadas con hermosos felinos de diferentes artistas. Grafitis les dicen algunos, yo los veo como obras de arte. Los tenemos. Los tenemos. Las actividades recreativas para jóvenes y niños también están a la orden del día. Pero a lo lejos ya huele a mar y se escuchan las olas del Báltico, golpeando fuertemente en la zona costera, donde todo está listo para que también puedas disfrutar de una maravillosa vista. Hoy les tengo que decir que este pequeño lugar fue uno de mis favoritos en Cali Megrano. Cuídense mucho y hasta la próxima.